Es absolutamente necesario hacer esto, solamente por eso lo hacemos, porque realmente si nosotros no hacemos una movilización, la ANDE va a sufrir un sinnúmero de recortes que va a finalmente perjudicar a la empresa y a todos nosotros los trabajadores también. Así justificaban los funcionarios de la ANDE la medida de fuerza tomada en todo el país, por la que la atención a los usuarios fue afectada. La inversión en la parte de distribución, compra de transformadores, de cables, de seccionadores, básicamente para que no se te corte la luz. Por ejemplo, se cambia cable desnudo por cable cubierto. Ese tipo de inversiones, por ejemplo, hoy en día están en riesgo. Y también la parte de personal, que nosotros estamos solicitando un reajuste salarial del 10%. Eso se acordó con la ANDE institucionalmente. Este es el recorrido que muchos usuarios de la ANDE encontraron hoy, para encontrarse también con las cajas vacías. Yo quería ver tensión de línea, pero con ese tema de huelga ya no puedo hacer más. Estoy perdiendo tiempo. Además, lejos de mi casa y eso es el tema. ¿Venís en bicicleta? Bicicleta y... ¿Cuánto tardaste en llegar hasta acá? Y digamos 45 minutos. ¿45 minutos de bicicleta para encontrar? Sí, sí, y todo cerrado. Vinimos a pagar. ¿Qué pasó? Y nos encontramos con la noticia que no vamos a poder pagar. A mí último aviso, la verdad que sí. Me encuentro con esto y yo me siento muy afectada por eso. Otros usuarios fueron para realizar reclamos, pero tampoco fueron atendidos. Sobre fracturaciones y el medio está desconectado y él sigue marcando. Y me dijo que entre 15 a 22 días iban ahí a revisar, pero hasta ahora no. Pero sigue contando el medio. En este septiembre yo pagué 5.600.000. A los un mes viene 2.200.000.